Bien amigos, nos acompaña la abogado, la doctora Liliana Edith Poblet Urotado, ella es abogada especializada en temas de jubilación y en temas laborales. Bienvenida ahora ocho, Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Bien, nuestro país, este, desde hace ya, digamos, unos veinte años, prácticamente desde el año, años noventa aproximadamente, digamos, no tiene una política que favorezca para nada a los trabajadores. Digamos, resumiendo un poco el esquema que hemos tenido en el Perú, en los años setenta, las políticas se fueron a un extremo, digamos, para favorecer a los trabajadores, en muchos casos se fueron a extremos ya que terminaron perjudicando en muchos casos a los dueños, a los empresarios. Exacto. Pero en los años noventa aproximadamente nos fuimos al otro extremo, ¿no es cierto? Exacto. Y hasta ahora estamos en una situación como en los años noventa o todavía, o ha habido algunos cambios, ¿cuál es la opinión tuya como experta en temas laborales? Yo pienso que seguimos todavía en la época primitiva, los setenta, porque hay cambios, entre comillas, cambios que no se dan. El régimen laboral está muy descuidado y abandonado, diría yo desamparado, es la palabra que utilizaría, porque si actualmente a una persona la votan en la empresa, pues pierde los derechos, ¿no? Se va desde el Ministerio de Trabajo, hace su denuncia normal, viene el empleado, le dice, ¿sabes qué? Te sacamos de acá porque está un periodo de prueba. Tres meses, como dicen muchos empresarios, entonces esa persona queda en el aire, entonces se va a buscar y para hacer un juicio, entonces no hacen contrato o si lo ponen al SNP, sistema, ¿no? Que es el sistema simplemente de contrato, ¿no? Que le dan a ellos, entonces no hay dónde ampararse, pues la legislación no hay dónde ampararse, y son juicios pues larguísimos de hasta siete, ocho años que se hacen. Pero, o sea, pero por eso te decía, en los años setenta, el empleado tenía la posibilidad. Aún hay ese. O no sé, o no. Claro, entre comillas, porque de acuerdo a que en los años setenta era el régimen militar, donde era Colvarado, con su famosa reforma agraria, en la cual pues quitó casi todo al mundo, a las personas que tenían plata para darle a los, a la gente, ¿no? Y pobre, entonces ahí no había pues derecho a nada, porque era dictadura, entonces ahí no había una constitución, estaba, estaba la constitución, pero no se respetaba la constitución. Pero dio leyes laborales, digamos, que favorecían al trabajador. Al trabajador. Al trabajador. No al empleador. No al empleador. A la baja trabajadora. Al trabajador, a eso me refiría. Exactamente. A ellos sí, a ellos sí, pero esa, esa, esa gran masa de trabajadores, este, no sé, no sabía cómo aprovechar esto, ¿entiendes? No sabían cómo aprovechar sus beneficios que obtenían. Y en algunos casos, digamos, este, hacían uso y abuso de eso. Claro, lo hizo, lo hizo también como Bermúdez, también lo hizo. Claro, mientras que en los años noventa, es lo que he querido decir un poco en el inicio del programa. Claro. Las leyes, digamos, se fueron al otro extremo. Exacto. A favorecer exclusivamente al empleador. Al empleador netamente, completamente. Y mi pregunta era, hoy en el año dos mil diez, ¿cómo ves tú la cosa? Igual que en los noventa, ¿no ha cambiado sustancialmente? No ha cambiado sustancialmente. Si ha cambiado es algo mínimo. Si se ha cambiado de un porcentaje al cien por ciento, va a haber cambiado el veinte por ciento, el resto sí igual. Ya. Así tajan de mente, te lo digo. ¿Qué cambios, digamos, han habido que tú consideres que favorecen un poquito al trabajador en los últimos años? El Ministerio del Trabajo tomando cartas en el asunto, en favorecer al trabajador en algunos aspectos laborales. Cuando hay denuncias arbitrarias, ¿no? Maliquidaciones, ahí los apoyos respaldan el Ministerio del Trabajo, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay un favorecimiento, un beneficio para ellos. Un avance ligero. Un avance ligero. Pero más allá no se va, o sea, no se atreve a ir más allá. Porque, como digo, está desamparado actualmente el régimen laboral. Entonces, los laboralistas que estamos peleando eso, entonces, nos metemos, como decir, en un abismo que queremos salir. Entonces, tratamos de luchar contra ese sistema. Entonces, tratamos de rescatar las leyes laborales que están dadas. ¿Cuáles son los aspectos sustanciales que tú crees que tendrían que reformarse? Si me pudieses mencionar dos o tres, para favorecer un poco más a los trabajadores. Yo pienso que, de un momento que un empleador toma a un empleado a una empresa, en una empresa, hay que darme un contrato. Un contrato. Entonces, no decirle, estás en prueba. O sea, después de tres meses digo, ¿sabes qué? No me gustaste si te vas a la calle. Ten, chao. Mi declaración no, porque estoy en prueba. Y en otros casos, va al extremo que el trabajador está trabajando y no les pagan. Les pagan, ¿sabes qué? Te voy a pagar a fin de mes. Porque no tiene un contrato. O sea, no tiene algo que lo avale, que lo sustente, que diga, ¿sabes qué? Esta es mi defensa. Hay mucha informalidad. Exacto. Hay bastante informalidad. Eso abundan en todas las empresas y en grandes, en las grandes empresas. Correcto. No menciono nombres por varias razones, pero hay mucho abuso, ¿no? Y sobre todo quien parece más es construcción civil. Porque ahí no hay siquiera riesgo de seguridad. No ofrecen construir edificios inmensos, grandes hoteles. Actualmente la construcción ha avanzado a paso gigantesco, aligerado. Es el sector que va a genera en este momento. Se ve a cada rato cuestiones a montones, pero esos pobres trabajadores no tienen algo que los ampare. Ni siquiera entran, entran desesperados por un trabajo que los pagan jornales, pero salen y están en la calle. No hay beneficios y no tienen nada. Ni siquiera la empresa los respalda. Siempre están los botes y empezaron en cero a seguir buscando trabajo. Entonces, ¿quién los respalda? El gobierno no ve nada. Se pone a la venta, se hace el ciego y ve otras cosas que le interesa. Entonces, el trabajador está desamparado completamente. Siempre lo he dicho, siempre lo recalco. Entonces, no hay nadie que nos defienda. Está igual como el régimen de jubilación, que va a matar, diría yo. Esto es un tema muy aparte de esto. ¿Qué otra propuesta más antes de entrar al tema de la jubilación? ¿Qué es el tema que vamos a cumplir? No, debería yo el gobierno tomar cartas de asunto sobre el régimen laboral. Respetar las leyes que están dadas. Lamentablemente en el año 92, cuando entra el señor Fujimori y antes que él estaba el señor Alan García, que es nuestro presidente, él prácticamente privó y mató con el servicio de servicios y cooperativas. Quitó lo que era el beneficio que tenía la persona de estabilidad laboral. Deberían eliminarse los servicios. Eso para mí no debe existir. Correcto. Ya no. Y eso ya, eso fue en la época el señor Fujimori, como vuelvo a repetir. Entonces, hasta ahora existen los servicios y cooperativas y ya el estabilidad laboral es una utopía. Estamos hablando de algo que ya no existe actualmente. No sé, quedó como un cuento nada más ahí, ¿no? Que existió y quedó ahí. Correcto. Liliana Poblet, abogada especializada en derecho laboral y en regímenes de jubilación. ¿Es cierto que el gobierno recortará las pensiones de los jubilados? ¿Hay versiones en algunos diarios de circulación nacional? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, tú sabes que a veces, como yo siempre digo, me tomo el atrevimiento de decirlo acá en cámaras, ¿no? Y a la gente. Pero yo soy una persona muy, muy franca y muy honesta, siempre lo he sido, ¿no? Es algo, como dicen, un teléfono malogrado. Hay que decir así. Lamentablemente el señor Víctor Andrés García Belaunde, ¿no? Que es congresista que todos lo conocemos, pues dio equivocadamente una mala versión, la cual ya la aclaró el doctor Alan García, ¿no? En su momento él aclaró diciendo que no, que no. Eso simplemente es una mala información, algo que salió desnidratadamente porque ni siquiera había un decreto de urgencia, no hay nada que lo ampare y lo apoye. O sea, eso simplemente quedó acostado y sí se va a pagar ratificaciones. O sea, no hay que... No, para nada. No, para nada. En ese aspecto, para nada. Y mucho menos al régimen de jubilación, porque hay una ley que los ampara, que es la 2810, en la cual se prohíbe el recorte, pensionario y cualquier suspensión que haya. O sea, ellos no pueden recortar las pensiones ni gratificaciones en ningún aspecto. Correcto. Entonces no habría que preocuparse por eso. No, para nada. Y no, eso es lo que voy a dar a García en su momento. Correcto. Ahora, ¿por qué existe el tope pensionario a los jubilados de la ley 1999? Es algo lamentable, que yo siempre lo vengo diciendo, lo sigo hablando y lo sigo hablando. Doctora Elizabeth Poblet, me piden que hallamos un cortito, un corte comercial, por favor, mil disculpas. Regresamos, estamos hablando de temas laborales y de jubilación con la doctora Liliana Edith Poblet Hurtado, especialista en estos temas. No se vayan, esto es Hora Ocho.